¿Qué tal amigos? Estamos en Pela Furniture Vamos a darme los saludos a mis amigos de Zona Metro TV Zona Metro Magazine para Christy Lux Aquí estamos escuchando su canción nueva, ¿dónde estará? Entrando a la onda tejana, Christy Lux Para mi gente del grupo Romance Para Jorge Loera Para Cristina Joy Art Ella es encargada de Joy Art Para Mario Ríos Frutería y Nebería La Poderosa Saludos De parte de Tino Latino Aquí estamos en Pela Furniture